... Feliz tarde, bienvenidos al presente con tanto e indirecto. A esta hora se realiza en el Estado Vargas la práctica del ejercicio de acción integral independencia 2-2016 en el Coliseo de Arena ubicado en Caravalleda, Estado Vargas. Luis Araujo se encuentra en el lugar y nos trae los detalles. Adelante Luis, te escuchamos. En este momento, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, acaba de ser acto de presencia el jefe de Estado, comandante en jefe de la Fuerza Humanos, señor Bolivariana, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, aquí al Coliseo de Arena Hugo Rafael Chávez Frías, ubicado en el Estado Vargas y centro estratégico el día de hoy del ejercicio de acción integral independencia 2-2016. En este momento, el jefe de Estado venezolano conversa con el comandante y ministro del Proyecto Popular de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien le da parte acerca de las acciones de defensa operacionales que se han realizado el día de hoy en cada uno de los sectores del sectorio nacional. También el gobernador del Estado Vargas, en compañía del alcalde del municipio Vargas, reciben al primer mandatario nacional, quien también saluda a los presentes que se encuentran aquí, en el Coliseo, haciendo de espera el día de hoy para iniciar este ejercicio de acción integral, conformado en su mayoría en este lugar en específico que nos encontramos por la milicia nacional bolivariana, quienes han venido realizando una serie de entrenamientos con los cuales se busca profundizar el despliegue táctico, la disciplina y el entrenamiento de estas fuerzas a fin de garantizar la defensa integral de la soberanía nacional y de todo el territorio de la patria. Continúa el Jefe de Estado conversando con cada uno de los miembros del alto mando militar, que también le hacen espera a las afueras de este coliseo emblemático, Hugo Chávez, a la orilla del mar del litoral central, donde se han venido realizando estas actividades operacionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como lo ha informado el Ministro de la Defensa y las demás autoridades correspondientes, este ejercicio militar se ha venido efectuando en las diferentes regiones del territorio nacional, como parte de las acciones defensivas que realizan los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Solo el día de hoy se han vestido en baja de 480 batallones de la milicia nacional bolivariana, así como también se han desplegado los mismos en siete regiones de defensa, 24 zonas estratégicas de desarrollo integral, 19 brigadas del ejército, 24 comandancias, es decir, todo un despliegue de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la defensa integral, viendo de un núcleo central fundamental, la unión cívico-militar. Por esto, estos 480 batallones que el día de hoy se suman a este despliegue son de la milicia nacional bolivariana, un cuerpo criado por la visión estratégica defensiva del comandante eterno Hugo Chávez. Pasamos a escuchar parte inmediato de la conversación que realiza en este momento el Presidente de la República. Por un día, José Gregorio Méndez Graterol, solicito su autorización para dar inicio a la demostración de entrega de material en el marco de la puesta y completa presto operacional de un batallón de milicia territorial. Mi comandante jefe, en este momento vamos a dar inicio de la entrega de material dentro de la puesta y completa presto operacional. La puesta y completa presto operacional no es más que la transformación del hombre civil a un combatiente entrenado. En esta ocasión vamos a ver una demostración. Por favor, las damas, en este colocamos dos grupos. Un grupo de damas en donde inicialmente se le entrega material por talla. Material de equipamiento para que tengan su mochila de combate, tengan su casco de cable y posteriormente viene la entrega de material por talla. Previamente cada batallón él ha estructurado y sabe cuánta cantidad de material de campaña y todo tiene. Por supuesto, ¿desde dónde da inicio esto? Desde el aviso. Usted sabiamente colocó el puesto de comando presidencial. Desde ahí se da el aviso a través del escalón de mando, tanto para los órganos de dirección como los puestos de comando. Y ahí inmediatamente se da la estructura y se inicia la movilización y se transforma la situación de paz del país a tiempo de guerra. Hay una transformación en ese momento. Pues bien, el batallón de milicia territorial, de empleo territorial, da esta demostración. Él recibe el material, el equipamiento, posteriormente se uniforma y sale ya uniformado en estado de listeza. Pero no queda aquí. Posteriormente pasa a un centro de adiestramiento y cohesión donde recibe un adiestramiento de combatiente individual enmarcado a cómo el hombre debe moverse tácticamente en el campo de batalla, cómo debe disparar, cómo él tiene que ocultarse y posteriormente va a una cohesión como unidad, como patrulla, como batallón enmarcado dentro de los planes establecidos de la zona operativa de defensa integral. ¿Aquí le entrega todo el equipo, el ropa, todo esto, no? Sí, mi comandante jefe. Aquí se le entrega al personal rápidamente su material, específico por talla, por supuesto. Esta es la área de talla y allá sin talla. Aquí, en este caso, las damas, al igual que lo estamos haciendo con los caballeros simultáneamente, se le entrega su material y equipo de campaña. Ya al finalizar, ellos tienen su equipamiento listo para el combate. ¡Vamos! 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 Vean tuaide para el combate con ustedes. ¡Vamos! 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 ...y presto para la defensa de la patria. Un ejemplo que sin duda rescató el comandante eterno Hugo Chávez y que hoy sigue vigente en cada uno de los venezolanos y venezolanas que siguen. ...pensa todo el conocimiento ofrecido por el comandante eterno Hugo Chávez. ...de todo este proceso bolivariano afianzó ese núcleo cívico-militar para la garantía de la defensa de la patria. Posteriormente mi comandante en jefe, una vez que ya se ha desarrollado el aviso y el adiestramiento ya está en estado de la infesa esa unidad y posteriormente va a cumplir las misiones que están establecidas dentro del campo de batalla. Sigue explicando que estamos en vida, que están escuchando. También, al mismo tiempo, se organiza todo lo que corresponde el apresto del país para el estado de excepción, específicamente de conmoción exterior. Ahí las estructuras de mando, tanto los órganos de dirección para la defensa integral como los puestos de comando establecidos a nivel región estratégica de defensa integral, zona operativa de defensa integral y área de defensa integral, ellos se despliegan a estructurar sus planes. Aquí los órganos de dirección de la defensa integral son sumamente importantes porque son los que preparan al pueblo en cuatro elementos importantes. Uno de ellos es específicamente el adiestramiento de la población, otro la salud, la alimentación y lo que es la protección de la población. Es importante destacar que esos cuatro elementos son los que actualmente lo que es el enemigo que nosotros tenemos son los que están estructurando. La protección a la población, la alimentación, la salud y la educación psicológica, específicamente son los cuatro elementos que actualmente nos está atacando. Esos son cuatro elementos sumamente importantes que debe de desarrollar el órgano de dirección de la defensa integral. Y el apresto va en función de esos elementos. Bueno, mi comandante en jefe, esto es prácticamente una una demostración de todo lo que hemos venido haciendo entre ayer y hoy. En todas las zonas operativas de defensa integral hemos puesto en práctica lo que llamamos el completo apresto operacional de la milicia bolivariana. Y no solamente de la milicia bolivariana, sino de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todos sus componentes. Ha sido una experiencia realmente enriquecedora de compenetración de unión cívico-militar. Es un ejercicio, como le decía mi comandante en jefe, sin precedentes y que estamos rompiendo el celofán, digámoslo de esa manera, para avanzar en la doctrina militar bolivariana. Es el nuevo concepto estratégico-militar para la defensa integral, donde participa el pueblo, donde participan los soldados, soldadas, en la simbiosis perfecta, hombre de pueblo en armas y Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por supuesto, esto con todo el equipamiento que nos ha dejado nuestro comandante supremo Hugo Chávez y además, bueno, todo el mantenimiento que hemos sostenido bajo su gestión como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Hemos demostrado la gran capacidad de todos los equipos, sistemas de armas, las tripulaciones y todos los operadores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todos los sistemas. Y hemos demostrado pues que estamos en capacidad de hacerle frente a todas las amenazas que puedan cernirse sobre Venezuela y siempre considerando pues todo nuestro apresto operacional. Aquí están los agregados militares que nos acompañan de hoy, 14 países. Allá está Vietnam, China. Personal de milicia, atención, FIR. Cuba. Para D. D. La Rusia. Oicre. Chum. Argentina. Perú, allá. España, sí. Uruguay, Alemania, Francia, Trinidad y Tobago. Los amigos del mundo acompañándonos aquí, mi comandante en jefe. Esta es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Unión Cívico-Militar. En este ejercicio, Acción Integral Independencia 2-2016, dentro de sus objetivos, afianzar los fundamentos doctrinarios, el apresto operacional del personal militar con responsabilidad de comando. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, milicia bolivariana, Pueblo de Vargas, y yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del Pondoy. San Benito, San Benito, echa tu palo, y canta con alegría, que hay montada, los tambores ya resuenan, por la vida. San Benito, echa tu palo, y canta con alegría, que hay montada, los tambores ya resuenan, por la vida. Ey, 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 ey Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del moncoy. Y voy a decirle a mi Vargas las de las mujeres lindas. Como le hemos venido informando a lo largo de este día sábado, se realizó todos los operativos correspondientes para desplegar la misma. La guerra integral, independiente, el jefe de Estado venezolano lo decía, también el comandante eterno Hugo Chávez, para tener paz hay que prepararse para defenderla. Y sin duda, esta acción realizada por miles de millones de personas, es la demostración de una alta moral y de una alta organización venezolana para garantizar la defensa de su territorio. Es importante destacar que en conversiones que hemos mantenido con algunos de estos milicianos, nos relataban que por ejemplo, solo en Garicuado son más de mil los hombres y mujeres que pertenecen a la milicia nacional bolivariana. Asimismo en cada uno de los sectores populares del país y en cada uno de los estados y de las regiones de todo el territorio nacional. Es decir, es la organización popular del pueblo venezolano sumado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero vamos a escuchar también y me da otra parte de la conversa que sostiene este cantautor con el jefe de Estado venezolano. Estamos desde temprano esperando con mucha ansiedad y para nosotros de verdad que es ratificante esa gran espera. Hoy lo tenemos aquí presente. ¡El aplauso para Maduro, carajo! ¡A ver qué dice el pueblo de Vargas! ¡Venga, Sebastián Maduro! Durante todo el día, demostrando una gran disciplina, pero también una gran formación física. Es parte de lo construido en este proceso bolivariano que ha buscado siempre acercar y fortalecer la conciencia revolucionaria, la conciencia en defensa de un país, pero sobre todo el apresto. La purgitud para poder responder de manera inmediata ante cualquier hecho que amenace la estabilidad del país, la seguridad de la población, la tranquilidad, la paz social de toda una república. Por estos motivos, es sin duda un hecho importante destacar cómo se observan estos hombres y mujeres de la Milicia Nacional Bolivariana firmes, bajo el fuerte sol del litoral central, demostrando también sus grandes capacidades físicas. Y como pueden apreciar, la música, los cantos a la primera, los tambores de la guaira, la alegría del jefe de Estado, demuestra y simplifica lo que es el pueblo venezolano. Una total alegría y un total compromiso y cada acto de organización de defensa de la nación es un acto sin duda de fiesta y de celebración. Por estos motivos, vemos esta alegría que rodea esta actividad y que acompaña el despliegue de miles de hombres y mujeres en todo el territorio nacional en defensa de nuestra patria. ¡Viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Pueblo en Arma! ¡Milicia Bolivariana! Seguimos observando parte de esta acción de ejercicio integral. ...constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presente en el pueblo de Vargas, milicia bolivariana, recordando... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Quiero saludar a todo el pueblo de Vargas, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a nuestra milicia. Hoy, 21 de mayo, estamos en cadena nacional de radio y televisión, en contacto con todo nuestro pueblo, con toda nuestra patria. ¡Buenas tardes, milicianos! Bueno, felicito a la milicia nacional, pueblo en armas. Hoy estamos en el ejercicio, en las operaciones Independencia 2016. Hemos estado desde ayer, bueno, activando todos los mecanismos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo el sistema de armas. Quiero hacer un reconocimiento y felicitar a toda la oficialidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A todos los profesionales, a todos los soldados, soldadas, y en especial al pueblo de Venezuela, que ha estado abrazando a su Fuerza Armada. ¡Pueblo Fuerza Armada! He estado observando, saludo muy especial, al general en jefe, ministro del Poder Popular, compañero Vladimir Padrino López, a todo el Estado Mayor Conjunto. Al jefe del Estado Mayor, del CEO, al comandante general de las milicias, al comandante general del Ejército, presentes aquí. Están también el vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Isturiz, la vicepresidenta política y canciller, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, un saludo especial, también al gobernador general en jefe, compañero García Carneiro. Un saludo también a nuestro hermano, compañero mayor general, Carlos Alcalá Cordones, alcalde de la Lealtad. Al general Tello, jefe de la Sodi Vargas, a la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro. Bueno, un saludo a todos. Agradezco al coronel Méndez, sus explicaciones al llegar. Y todo el ejercicio con nuestras milicias, las mujeres sobre todo. ¡Qué fuerza tienen las mujeres! Vamos a darle un aplauso a la valentía de las mujeres. La mujer venezolana se respeta, y tendríamos que hacerla respetar. La dignidad, el decoro, la moral, la valentía de la mujer venezolana. La mujer venezolana, la mujer soldado. Y voy a pedir un aplauso muy especial a la mujer policía, a la mujer que sale a la calle a defender el derecho a la paz de nuestro pueblo. Bueno, yo creo que podemos sentarnos, dado este saludo. ¡A discreción! ¡A discreción! Bueno, un saludo a todo el pueblo de La Guayra. Estamos aquí, precisamente, en el Caribe venezolano, aquí en la punta más norte de Suramérica, a nuestro continente. Ha habido un proceso de movilización, general en jefe, micrófono, por favor, al general en jefe, Vladimir Padrino López. Ha habido un proceso de despliegue de todos los sistemas de armas antiaéreas, blindados, antiaéreas, anfibios, aéreos, todo el sistema de armas más moderno que Venezuela ha equipado a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, se ha movilizado, se ha puesto a punto y además el ejercicio incluye, como elemento central, la protección del derecho a la paz del pueblo venezolano. Es lo más importante de todo. Hoy tenemos una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con una nueva doctrina, un nuevo concepto estratégico y yo puedo decir, una nueva moral, la moral combativa de los libertadores. Un nuevo apego al amor, a la pasión hacia nuestra historia, hacia nuestro pueblo. Siempre hay que recordar en estos momentos que nuestra Fuerza Armada es heredera de una historia gloriosa de nuestra América. Siempre hay que decirlo. Con esto aprovecho y saludo a todos los agregados militares de los ejércitos y Fuerzas Armadas del mundo representados en Venezuela. Para ellos pido un aplauso que vienen de América Latina, del Caribe, de Europa, de Asia. Les agradecemos que estén participando y constatando que el pueblo de Venezuela es un pueblo orgulloso de su historia. Constatando que somos un pueblo amante de la paz. Jamás un soldado de Venezuela ha salido de nuestros territorios a conquistar, a saquear, a colonizar, a dominar a ningún pueblo del mundo. Jamás tenemos una historia ejemplar, impecable desde el punto de vista humano, ético. Y es lo primero que debemos sentirnos orgullosos. Soldados de la patria. La historia impecable que detiene nuestro ejército libertador y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es una fuerza de paz humanista. Somos guerreros de la paz, guerreros de lo humano, guerreros de las causas justas y guerreras de las causas justas. Es lo primero que tenemos que reivindicar un día tan especial como hoy en medio de las operaciones Independencia 2016. Y si nos preguntamos ¿de dónde viene eso? De nuestra historia. Bien, nuestro comandante Hugo Chávez se planteó la tarea de reconstruir la doctrina, los principios y los valores históricos de los cuerpos armados, ejércitos y fuerzas armadas que habían existido en este territorio. Los primeros de todos, los ejércitos guerrilleros de los pueblos indígenas que resistieron la conquista imperial. Es lo primero. Su espíritu indoblegable, su espíritu rebelde, su espíritu libre, su táctica creativa, guerrillera y su decisión absoluta de vivir como hombres libres o de morir en la defensa de su derecho a vivir en estas tierras libres que siempre fueron de ellos. Nuestros abuelos y nuestras abuelas. Dice mucho en esta historia y aquí de Nayguatá, Huaycamacuto, Huaycaipuro, Urimare, Calla Urimas. Pudiéramos decir presente, presentes, presentes, siempre presentes. Nuestros pueblos indígenas es lo primero que hay que rescatar, su gran capacidad para resistir durante 100 años y luego su capacidad para la resistencia cultural, humana, para ir heredando, como en pocos lugares del mundo, las leyendas de la resistencia. Y en Venezuela se conservaron las leyendas de generación en generación. Por eso hoy podemos decir que viva Huaycaipuro, que viva Tiuna, que viva Nayguatá, que viva Macuto, que viva Pariata, que viva el Indio Mara. Quizás sea uno de los pocos países de nuestra América donde esto se conservó de manera intacta de generación en generación. El amor, la admiración y de hecho, general en jefe, prácticamente todos nuestros cuarteles, todos nuestros fuertes militares, el fuerte militar más importante del país se llama fuerte Tiuna. ¿A qué se debe esa admiración de nuestro ejército, de nuestra fuerza armada, a las glorias de los pueblos indígenas? Querido hermano general en jefe, Vladimir Padrino López. Precisamente, mi comandante en jefe, que la historia de lucha de esta tierra sagrada tiene su origen precisamente en la resistencia indígena. Y de allí, pues, toda la historia combativa, la sangre caribe, que, bueno, que Dios sembró en los hombres y mujeres de esta tierra, bueno, permanece intacta, pues, en los soldados, en el pueblo bolivariano de Venezuela, y de allí, toda nuestra admiración, todo el estudio que hacemos de la resistencia de aquellos hombres implacables, de aquellos hombres y mujeres. y por eso, bueno, nosotros colocamos el nombre de todos los fuertes militares, en el ejército y en toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en conmemoración, precisamente, de esos hombres y mujeres que dejaron su sangre aquí, en estas tierras, en el nombre de todos los caciques. Huaycaipuro, Conopoyma, Terepaima, Tiuna, tantos otros, tantos caciques, tantos hombres, tantas mujeres valerosas que dejaron su sangre aquí, y que esa sangre quedó regada en esta tierra, fértil, para nosotros defender, defender, como estábamos defendiendo y como vamos a defenderlo siempre, esta tierra de gracias, con el valor, el vigor, la vocación de amor por la patria, siempre en esta Venezuela heroica. Así que es el concepto, mi comandante en jefe, es la historia viva, viviendo en estos minutos, en estos días, de dificultades, pero que siempre vamos a nosotros a salir adelante para preservar lo que es más sagrado, que es la independencia nacional. Usted lo ha dicho innumerables veces, aquí definitivamente se va a imponer el amor por la patria, es lo que va a prevalecer, y ese amor por la patria viene precisamente de hace 500 años, 500 años, cuando este pueblo definitivamente decidió defender, hasta con su última gota de sangre, el territorio sagrado que Dios nos dio. Amén, amén. Un aplauso para estas reflexiones. Aquí estamos frente a esta montaña. Si uno se va por esta montaña caminando, seis horas termina en Caracas. Es una gigantesca montaña de la cordillera central, de Venezuela, que ha protegido por siempre todos estos lugares. La Guaira. La Guaira es el nombre indígena, ¿verdad? La Guaira es el nombre que marcó toda esta región. La Guaira. Hace unos años le pusieron Estado Vargas, pero esto se llama La Guaira. La Guaira, La Guaira, Guaira. Por allá en Paraguay, uno consigue una provincia de Paraguay, se llama Guaira. También, región del agua. Regiones del agua. Así que, todo esto está marcado por el espíritu inmortal de los pueblos indígenas. Y además de nuestros abuelos que dejaron bien plantado su fuerza de resistencia. Que prefirieron morir antes que ser esclavizados. Eso dice mucho. Dice mucho soldados de la patria. Líderes militares, oficiales de todas las graduaciones. Dice mucho. Cuando Huaycaipuro lo fueron a capturar allá en su residencia, en su cueva, en los teques, le dijo, tenía un grupo pequeño de ocho hombres, Aristóbulo, que lo acompañaban. Había sido traicionado. Y lo fueron a buscar. Lo rodeaban, cien, ciento cincuenta soldados. Y les dijo, vengan, vengan por mí, para que vean cómo muere el último hombre libre de esta tierra. Le dijo, Huaycaipuro, a quienes venían a cazarlo. Y el ejemplo moral, la decisión, es definitiva. Y es lo que quiero rescatar de esta primera reflexión. La decisión de combatir y defender esta tierra a costa de nuestra propia vida tiene que ser un mensaje muy claro a los imperios del mundo que pretenden conquistar nuestra tierra sagrada Venezuela. Y que sepan que esta tierra sólo tiene un dueño. El pueblo de Bolívar y el pueblo de Chávez. El pueblo de Venezuela es el único dueño de esta tierra. Y más nunca esta tierra será esclava ni colonia de nadie. Libres, soberanos, independientes, felices, felices, sí, para construir la felicidad social, la felicidad del pueblo. Vamos a hacer el primer pase en las operaciones independencia dos mil dieciséis. Vamos también a la costa aragüeña al apostadero naval de Turiamo. Allá está el almirante Franklin Montplasier comandante general de la armada bolivariana de nuestra patria. Está también con el general de brigada Rafael Suárez Churio comandante de la zona de defensa integral de Aragua. Yo quiero que ustedes hagan el despliegue de las fuerzas de los cuatro batallones de milicias, de todas las fuerzas anfibias aéreas, de ese lugar tan importante del centro del país donde estamos haciendo un despliegue formidable de las fuerzas navales, de las fuerzas del ejército, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la milicia y del pueblo movilizado. Adelante apostadero naval de Turiamo. Adelante almirante Montplasier. ¡Chave vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos y venceremos! Buenas tardes, mi comandante en jefe. Efectivamente nos encontramos aquí en la bahía de Turiamo, bahía mágica, histórica para el pueblo de Venezuela. Sabemos la historia, aquí fue traído nuestro comandante eterno supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, y fue un hito en nuestra historia, pero nos sirvió para reflexionar y profundizar más en la revolución bolivariana. Aquí me acompaña el ministro de educación Rodolfo Pérez, me acompaña también los señores alcaldes del municipio Costa de Oro y el alcalde del municipio Jiménez Alcándara del estado Aragua. Igualmente los señores oficiales almirantes generales de la región y el alto mando naval. Bueno, y hablando de revolución, mi comandante en jefe, podemos decirle desde aquí misión cumplida. Hemos hecho un ejercicio de acción integral Independencia 2 2016 aquí en esta región. La hemos hecho en dos fases importantes. Por primera vez estamos funcionando la guerra de resistencia no regular con la guerra regular. Es decir, lo no convencional con lo convencional. Aquí estuvieron desplegados tres batallones de milicia que tienen día aquí ofreciendo una resistencia bueno, simulando un ataque enemigo a esta ADI 441 Maracay de la Sodi Aragua. Tienen aquí día desplegado cumpliendo con la doctrina establecida bueno, el comandante de la Sodi general de división Rafael Suárez Churio una vez que los batallones aquí han sido sobrepasados solicitó a su comandante de región estratégica de defensa integral central este a su vez al comando estratégico operacional y fue designado la armada en apoyo aquí en este sector. para ello la armada bolivariana desplegó una fuerza de tarea compuesta por nuestras unidades flotantes fragatas buques de vigilancia litoral guardacosta los patrulleros oceánicos también participaron nuestro transporte tipo capana transporte multipropósito nuestras lanchas interceptoras que son capaces de navegar hasta 60 nudos y una innovación que incluimos en este ejercicio la inclusión de nuestros tanques anfibios BN-16 y BN-18 recientemente adquirido con un gran proyecto para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana específicamente nuestra infantería de marina que la hace ser la infantería de marina más equipada de toda Latinoamérica estos tanques tienen una característica que puede navegar hasta 15 nudos tienen una autonomía de navegar 60 millas y bueno llevar a tierra un poder de fuego no solamente con su con su disparo que pueden hacer navegando sino que pueden transportar en cada uno de los tanques 12 combatientes bueno hemos dispuesto un asalto anfibio aquí en esta región una de las operaciones más complejas porque es una combinación tierra mar aire y como usted nos dijo que este era el año de las fuerzas especiales bueno hemos insertado tropas regulares que han sido diestradas y han hecho una inserción vía aérea en este sector eso lo hacía en el pasado nuestros efectivos de fuerzas especiales y con esa orden que usted nos dio tenemos una gran cantidad de efectivos de tropas regulares de nuestra infantería marina que hacen esa esa actividad de tal manera que hemos insertado nuestro comando de mar y allí es donde se produce el primer contacto de lo convencional y lo no convencional un intercambio de información de inteligencia utilizando para ello la inteligencia social aquí en el área de nuestros pescadores de este municipio y bueno esta asalto anfibio es importante señalar que tiene cinco fases importantes por eso lo complejo la planificación el embarque movimiento el objetivo preasalto y el asalto propiamente dicho también hemos empleado cuatro helicópteros dos de la clase 412 y dos helicópteros de la clase MI17 que nos da una gran movilidad y una gran inserción rápida de personal material y equipo hemos innovado desde una de las plataformas de nuestro transporte vía aérea en lo que llamamos eslingado hemos traído a tierra firme un obús de 105 milímetros también en apoyo aquí en esta región de tal manera que hemos hecho un ejercicio mi comandante jefe hay que estar aquí para verle la cara a nuestros milicianos un gran espíritu de combatiente patriota usted bien lo acaba de decir hemos heredado ese espíritu guerrero de defensa por nuestras venas corre sangre de nuestros próceres de nuestros indígenas siempre lo hemos hecho y siempre salimos avante más aún en esta revolución tenemos un pueblo totalmente diferente distinto de hace 20 años con una mentalidad como lo dice nuestra constitución la defensa integral es de todos los venezolanos de tal manera mi comandante jefe de aquí le decimos orden cumplida estamos totalmente satisfechos con este ejercicio es un mensaje que le estamos dando al pueblo de Venezuela y por supuesto a todos aquellos que no creen en nuestra fuerza armada unida en ese binomio increíble como nos dijo nuestro libertador como nos dijo nuestro comandante supremo y como usted pregona a diario la unión cívico-militar de allí el gran slogan pueblo unido jamás será vencido quiero también decir contundentemente al pueblo de Venezuela que debe contar con su fuerza armada nacional bolivariana de todos sus componentes nuestra milicia ese gran proyecto de nuestro comandante supremo bueno cada día lo vemos más fortalecido aquí lo vimos en la ejecución aquí hay nuestro miliciano han dejado sus hogares por unos días sus hijos sus familiares sus nietos su trabajo pero están aquí con mucho orgullo con mucha firmeza y con ese carácter revolucionario que nos debe caracterizar a todos para defender nuestro territorio así que estamos aquí como usted bien lo observa nuestros ministros nuestros alcaldes nuestros generales aquí me acompaña también el general de división Jesús Suárez Churio quien es el comandante de la Sodi Aragua quien planificó el ejercicio en esta zona operativa yo quisiera con su permiso darle la palabra al general de división Suárez Churio para que nos explique rápidamente la maniobra que se realizó desde el punto de vista no convencional en esta zona costera desde el punto de vista no convencional Chávez vive independencia y patria socialista venceremos y venceremos buenas tardes mi comandante en jefe bueno siguiendo la instrucción de nuestro comandante estratégico operacional ministro y ministro del poder popular para la defensa hemos planificado en nuestra Zodi Aragua la batalla defensiva territorial fíjense nos encontramos acá en la bahía de Turiamo y nuestra batalla fue planificada para todo el estado Aragua para toda nuestra Zodi cumpliendo con el objetivo principal de nuestro de este de esta nuestra instrucción en el ejercicio independencia en el ejercicio integral independencia 2 2016 y fíjense mi comandante en jefe que paralelamente a las acciones que hicimos aquí en todo el estado Aragua allá en el resto de Zodi acometimos acciones en el desgaste sistemático del enemigo allá en Maracay en nuestra Bael base aérea libertador llevamos a cabo un despliegue horizontal de nuestras aeronaves para mantener la integridad de nuestros medios preservarlos de la amenaza enemiga igualmente en la base aérea Mariscal Sucre allí hicimos un despliegue de nuestras aeronaves un despliegue vertical asimismo en toda nuestra área de responsabilidad en el territorio llevamos acciones de orden público y de orden interno acompañando a nuestro pueblo por esa guerra económica esa amenaza esa guerra económica infernal que nos han impuesto desde otras latitudes desde el imperio mismo así que nuestra Guardia Nacional en el comando de zona número 42 se desplegó y acompañó al pueblo con sus milicianos y además las unidades operativas que no estaban empeñadas en el ejercicio también cumplieron esa misión allá arriba y ahora me refiero a este punto a este punto en donde desarrollamos el combate defensivo territorial contra la invasión acompañado de nuestra armada bolivariana y haciendo efectivo la acción integral de este ejercicio aquí nuestros milicianos al mando de nuestra Adi Maracay planificaron ejecutaron y conducieron eficazmente las acciones de los batallones de milicia un batallón de milicia de empleo general en el escalón de desgaste un batallón dos batallones de milicia uno de empleo territorial y otro de empleo local en el batallón en el escalón de resistencia también estuvimos participando con un batallón de milicia de empleo local en el escalón de de retaguardia de reserva así que mi comandante en jefe a través de todo de todo este acomodamiento del terreno pudimos ver como nuestros milicianos y milicianas sabia bruta y sabia importante donde se imprimía la moral para erradicar aquellos que osaron en un enemigo simulado hollar nuestra independencia y por eso le digo mi comandante en jefe que nuestra fuerza armada unida a este pueblo altamente motivado altamente entrenado consciente consciente del momento histórico que estamos viviendo llevó a cabo la misión y la cumplió superando las expectativas así que no me queda más que informarle a usted mi comandante en jefe que nuestra milicia territorial desde acá del estado Aragua cumplió la misión sin novedad en este ejercicio de acción integral que se nos impuso en el día de hoy y que es un ejercicio que nos permitió perpetuarnos en el pueblo porque lo hemos acompañado siempre en nuestro día a día en todo su accionar así que mi almirante mi comandante general nuestra milicia altamente moralizada ha cumplido se ha integrado por primera vez en la historia a un ejercicio complejo un ejercicio que venía desde el mar hasta la superficie e integramos todas las acciones y cumplimos la misión sin novedad mi comandante en jefe y cumplimos la misión sin novedad mi comandante en jefe si tiene alguna pregunta mi comandante en jefe si tiene alguna pregunta mi comandante en jefe si tiene alguna pregunta un aplauso de todo el país para la profesionalidad los conceptos y la capacidad operativa que muestra la fuerza armada nacional bolivariana en el mar en la tierra en el aire y en el alma felicitaciones almirante monplacier y general de división jefe de la SODI Aragua compañero Suárez Churio y a través de la felicitación a ustedes me le dan un abrazo a todas las milicias a las mujeres sobre todo le dan un abrazo de reconocimiento porque ahí se veían combatiendo con su fusil al hombro siempre firme bueno es impresionante yo le estaba diciendo al general en jefe padrino lópez que tenemos que hacer a partir de hoy compañero vicepresidente ejecutivo compañero gobernador García Carneiro compañero alcalá Cordones alcalde de la Guaira tenemos que hacer una tarea educativa formativa desde la fuerza armada hacia el pueblo porque estos son conceptos muy avanzados de una nueva doctrina un nuevo concepto estratégico y que se han desarrollado uno queda impresionado como nuestros líderes y jefes militares manejan al pelo todos estos conceptos y como empezamos a desarrollar las fuerzas especializadas para la resistencia para la ofensiva para la influencia para la contención para cada una de las tareas de la guerra armada y de la guerra no armada un nuevo concepto y eso ha surgido de la historia nuestra ha surgido de nuestro propio acervo y patrimonio militar en Venezuela y en América Latina hay un acervo y un patrimonio militar nuestro no imperialista y tengo yo que hoy poner el acento en este concepto nuestras fuerzas armadas desde su génesis desde su nacimiento desde su raíz histórica son una fuerza armada anticolonialista antiimperialista son una fuerza armada profundamente libertaria rebelde bolivariana y eminentemente chavista porque son una fuerza armada del siglo XXI y decir chavista es decir del siglo XXI ahora esto nos viene de donde de unos libros que nos leímos nos viene de un manual que nos los impusieron del exterior ¿no? esto nos viene de la historia nuestra de esta tierra de estas montañas nos viene del alma de Guaycaipuro de Paramacay de Antonio José de Sucre de Francisco de Miranda del general en jefe Rafael Urdaneta nos viene de Bolívar de Zamora nos viene de una historia grande nos viene de Cipriano Castro de Isaías Medina Angarita nos viene de Hugo Chávez y del movimiento bolivariano revolucionario 200 no viene de la creación maravillosa parturienta de los últimos años de vida que ha tenido nuestra patria la fuerza armada que nació enfrentada bueno a toda la historia fíjense ustedes la secuencia compañeros antes de dar agradezco y despido el pase a Turiamo y los felicito continúen el despliegue de fuerza ahora viene la fase nocturna siempre con el pueblo almirante monplacier general suarechurio siempre con el pueblo el pueblo y la fuerza armada el binomio eterno de unión para la victoria de la patria ahora antes de dar el pase al estado carabobo atención el fuerte para para Macay fíjense ustedes para Macay el fuerte para Macay está incorporándose esta jornada el gobernador del estado de Aragua Taret Laisami que está al frente del puesto de comando presidencial el día viernes y día sábado ha estado coordinando el puesto de comando presidencial compañero antes de dar el pase al mayor general Carlos Osorio jefe de la red central al gobernador Francisco Amelías Horta y al general de división Leal Tellería comandante de la zona de defensa integral de Carabobo es importante también todo lo que tiene que ver con los principios porque los principios van dejando más claro la función que debe cumplir nuestra fuerza armada y van dejando muy pero muy claro a quien defendemos nosotros a quien defiende los misiles los tanques los fusiles las naves el cuerpo de nuestra fuerza armada contra quien nos preparamos para defendernos es muy importante porque la fuerza armada el cuerpo militar de la república es la que debe usar las armas para garantizar la soberanía la independencia la integridad territorial el orden y la paz interna la cohesión de la república la defensa del pueblo ¿verdad? tiene las misiones más nobles y hermosas que pueda tener cualquier ciudadano son ciudadanos con las armas es pueblo en armas y es una fuerza armada antiimperialista desde la génesis tomando las reflexiones históricas y las enseñanzas del gran maestro Hugo Chávez pudiéramos decir el ejército venezolano nació de una revolución es hija es hijo nuestra fuerza armada y nuestro ejército de una gran revolución la gran revolución de independencia encabezada por los libertadores la revolución parió el ejército y del ejército pueblo en armas nació la república esa es la ecuación histórica de nacimiento de la patria y yo digo que esa ecuación histórica como nos enseñó el gran maestro tiene plena vigencia en la realidad del siglo 21 de la revolución nació el ejército del ejército la república y de la república la historia los sueños la patria hemos vivido un proceso parecido del grito del 4 de febrero del surgimiento del liderazgo del comandante Chávez surgió del patrimonio de la resistencia moral de nuestra fuerza de nuestra fuerza armada surgió la idea de patria otra vez y fue refundada la república y con la refundación de la república volvimos a tener patria así que la fuerza armada es columna de nacimiento columna de sostenimiento de la república y de la propia existencia de la patria y debemos tener conciencia de ello soldados oficiales que estar al mando hoy y tienen el liderazgo y la jefatura en cada comando en cada puesto tengamos conciencia de lo que fuimos y de lo que hemos vuelto a hacer porque el comandante supremo Hugo Chávez trajo la fuerza primigenia de la patria y la convirtió en fuerza refundacional del tiempo histórico que está en pleno desarrollo ha sido así por eso es que desde los imperios del mundo sueñan con dividir nuestra fuerza armada sueñan con algunos sueñan con desaparecerla disminuirla debilitarla fragmentarla debilitarla y sobre todo sueñan con acabar con este concepto histórico con el nuevo concepto estratégico con la nueva doctrina y acabar la unión cívico militar que es sustento de la paz y del desarrollo y del futuro de nuestra república así que tengamos conciencia plena somos un producto histórico diría algún sociólogo somos un constructo histórico somos un constructo histórico y somos un producto histórico y hemos reencontrado el camino que nos llevó a ser potencia hace 200 años nacimos como potencia potencia de qué de libertad de igualdad de república de republicanismo inspirados en la revolución francesa pero inspirados también en la nobleza de la causa que en esta tierra se levantó 200 años de un sueño para que hoy se hiciera realidad 200 años en todos los momentos general en jefe padrino lópez como usted lo ha dicho en varias oportunidades en varias intervenciones recientemente en todos los momentos profesor aristópolis turi gobernador garcía carneiro alcalde alcalá cordones en todos los momentos de la historia en que estuvo unido el ejército con fuerza independentista con dignidad junto al pueblo logramos la más grande gloria empezando por la independencia y la fundación de colombia hace 200 años y los logros de pichincha bomboná boyacá yacucho congreso de panamá estamos en el ciclo histórico virtuoso 1816 2026 y luego vino la traición la división y no fue casualidad que con la traición en Caracas en Bogotá en Quito en Lima se disolviera en primer lugar los ejércitos libertadores la primera medida que tomaron las oligarquías que traicionaron a Bolívar fueron disolver el ejército libertador perseguir a los oficiales patriotas de entonces y después de disolver el ejército libertador que era la garantía y la columna de la república impusieron ejércitos de ocupación oligárquicos para defender los intereses de los terratenientes que saquearon nuestros pueblos durante más de 100 años se impuso la traición se disolvieron los ejércitos libertadores y luego saquearon nuestra patria o miento fue la historia unimidoniosa del siglo 19 de traición saqueo división en Venezuela tuvimos la fortuna de ver el surgimiento de un gran líder en 1846 1848 que logró construir y reconstruir el ejército popular de libertadores el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora quien también aportó elementos fundamentales de la doctrina republicana de la doctrina de la igualdad social y de la doctrina militar para su siglo y para los siglos futuros Ezequiel Zamora volvió a reconstruir el ejército popular y volvió a reconstruir el proyecto original de república del libertador pero se impuso la traición nuevamente 10 de enero 1860 asesinado Ezequiel Zamora otra vez la oligarquía amarilla de entonces disolvió el ejército perseguió a los oficiales zamoranos y volvió a repartirse el país entre la oligarquía liberal amarilla y la oligarquía conservadora fue el resto de la historia del siglo XIX de traición y de saqueo cuánto tiempo pasó para que se retomara el ideal original de justicia de república de libertad de igualdad de nuestra patria cuánto tiempo pasó para que llegara un Hugo Chávez y pusiera de pie nuevamente al ejército a la fuerza armada y pusiera de pie nuevamente a su pueblo y volviera a encontrar el camino de la unión del pueblo de la fuerza armada con una sola bandera el tricolor nacional una sola causa la igualdad la independencia la democracia la libertad y es con la llegada del comandante Chávez y la constitución bolivariana de 1999 que se refunda la patria y resurge el ideal de la unión cívico-militar para construir ahora sí la república independiente soberana igualitaria que nosotros hemos dicho en el siglo XXI para construir la Venezuela socialista libre feliz independiente y soberana que estamos construyendo hoy así que es muy grande la historia que estamos viviendo y tiene una importancia fundamental para los años futuros de la paz de Venezuela y me permito decir con absoluta objetividad histórica para el futuro de la independencia y la paz de América Latina y el Caribe porque Venezuela es una trinchera de la independencia la paz y la dignidad de América Latina y el Caribe así mismo la patria de Bolívar gracias a quien a Hugo Chávez Frías es maravillosa la obra de nuestro comandante cuando la vemos en el tiempo que ha pasado y cuando la vemos proyectada en el tiempo futuro este es el camino este es el camino soldados de la patria este es el camino no hay otro este es el camino si queremos dignidad soberanía respeto al pueblo si queremos verdadera independencia si queremos que nadie venga a humillar a Venezuela más nunca en la historia si queremos ser dueños de nuestras decisiones de nuestra tierra de nuestra riqueza y seguir construyendo el sistema político económico social de esta constitución nuestro sistema sin interferencia de ningún imperio y con la cara muy clara viendo hacia el horizonte de nuestra América porque solo con la unión de América Latina y el Caribe serán posibles la consolidación de estos sueños con la unión con nuestros hermanos del Brasil de Argentina de Cuba de Nicaragua del Salvador de Panamá de Colombia de Bolivia de Uruguay la unión del Caribe de República Dominicana de Jamaica de Trinidad solo con la unión de América Latina y el Caribe estos sueños podrán consolidarse y volver 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 a ser lo que fuimos un bloque de fuerzas para la paz lo que fuimos hace 200 años así que muy importante en todo esto los valores que nos mueven los principios que buscamos que defendemos defendemos al pueblo de Venezuela defendemos el carácter sagrado de esta tierra y de esta patria defendemos el derecho a la independencia el derecho a la paz defendemos el derecho a ser una república libre soberana democrática libre igualitaria por eso la causa que hoy defendemos es la causa más grande que jamás se haya defendido y hay un solo camino de la patria venezolana y es el proyecto de Simón Bolívar el proyecto de Hugo Chávez este es el camino soldados de la patria el camino de la patria verdaderamente vamos a darle un pase vamos a darle un pase un saludo a los CLAP de Vargas y a los CLAP de todo el país comité local de abastecimiento y producción tenemos que avanzar todos los días en los CLAP todos los días hasta que logremos con el poder popular derrotar la guerra económica mira como cantan vamos a dar el pase entonces allá al mayor general Carlos Osorio en el fuerte paramatay estado carabobo mayor general como va el desarrollo de las operaciones 2016 en esa tierra sagrada que vio la victoria definitiva del ejército libertador de nuestro libertador Simón Bolívar adelante carabobo Chávez vive independencia y patria socialista muy buenas tardes mi comandante jefe y buenas tardes a todo el pueblo venezolano particularmente al pueblo de la región central que conforman nuestra red y los estados carabobo aragua miranda varga distrito capital aquí nos encontramos la tarde de hoy como lo hemos hecho durante todos estos días como usted nos lo ha ordenado unido a nuestro pueblo en la unión perfecta cívico militar desarrollando el ejercicio que usted nos ha ordenado nuestro general en jefe padrino lópez comandante estratégico operacional nos ha orientado en la planificación en el desarrollo y en la ejecución de un ejercicio que como ya usted hizo mención no tiene otra comparación en todos los ejercicios que hemos desarrollado nosotros en los últimos 200 años es un ejercicio de manera integral como lo puede ver nuestro pueblo venezolano a través de las imágenes de nuestra venezolana de televisión un ejercicio integral que se ha desarrollado el día de hoy donde hemos puesto en práctica dos áreas específicas desde tempranas horas desplegamos los que fueron las operaciones militares de orden público donde desplegamos a más de 10 mil funcionarios estructurados específicamente entre la guardia nacional el SEBIN el CICPC representantes de las milicias el pueblo organizado los desplegamos en todo el estado Carabobo y particularmente en toda la región central en cada uno de los estados donde estamos poniendo en práctica lo que es el fortalecimiento de la seguridad y el orden interno dentro de cada uno de los territorios la seguridad de vida la seguridad social que tiene y debe tener nuestro pueblo y después durante todo el día hemos realizado lo que es el ejercicio integral de acción integral independencia donde hemos puesto nosotros en funcionamiento y ejercitado en unión en estricta unión cívico militar con nuestro pueblo con nuestra milicia que ha cumplido una tarea importantísima en esta tarea el día de hoy con nuestro pueblo organizado con todos nuestros medios de la fuerza armada hemos tenido hoy la oportunidad de poner en estricto ejercicio y coherencia todo lo que tiene que ver con nuestro ejército bolivariano nuestra armada bolivariana nuestra milicia bolivariana nuestra aviación cada uno ha participado en una de las áreas que le compete y por supuesto estructuralmente el pueblo organizado el pueblo estructurado poniendo en práctica cada uno de los ejercicios que tienen que ver con el orden interno que tienen que ver con lo que es la puesta en práctica del combate defensivo integral que es el nuevo sistema que nos ordenó nuestro comandante eterno Hugo Chávez que teníamos que desarrollar que debíamos desarrollar y que usted nos ha dado las instrucciones de que tenemos que profundizar en cada una de esas tareas escrito como está en la constitución mi comandante y es bueno hacer la referencia también en el artículo 326 de nuestra constitución nacional donde establece que la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el estado y su ciudadanía todos debemos trabajar de manera mancomunada en la seguridad de la nación y eso se efectúa y se desarrolla particularmente a través del ejercicio en el ámbito económico social político cultural geográfico ambiental y militar ahí podemos ver en las imágenes un ejercicio una práctica de ejercicio de orden interno donde cuidando los derechos humanos cuidando el trato de las personas nuestra guardia nacional los organismos de seguridad del estado practican como debe ser la atención ante cualquier tipo de situación que pueda presentarnos presentarse y eso lo fusionamos paralelamente con ejercicios prácticos ejercicios prácticos de lo que es el sistema defensivo territorial ante una situación que se nos pueda presentar de invasión de aquellos que quieren propiciar momentos y palabras invasión en Venezuela aquí está un pueblo organizado un pueblo adiestrado un pueblo preparado y un pueblo rodilla en tierra para defender su patria mi comandante es bueno hacer la salvedad que particularmente en esta región central de acuerdo a la planificación que venimos haciendo desde hace días teníamos previsto la participación de aproximadamente 114 mil representantes entre funcionarios entre milicianos entre el pueblo organizado entre cada una de las instancias y nosotros hemos superado esas metas cuando sacamos la relación de todos los que han participado en cada uno de los estados ya nosotros podemos decir que estamos superando en el doble la cantidad de gente que ha participado el pueblo se ha volcado de manera masiva a participar a venir a ver y han quedado mas bien a la expectativa de cuando lo vamos a volver a desarrollar cuando vamos a volver a realizar cada uno de estos ejercicios porque ellos quieren participar de manera directa eso nos enorgullece a todos nosotros de ese convencimiento de ese trabajo que hizo mi comandante eterno Hugo Chávez durante todos estos años que no aro en el mar mi comandante Chávez preparó un pueblo organizó un pueblo y aquí está un pueblo demostrando bajo su liderazgo bajo el liderazgo que usted ejerce el día de hoy un pueblo demostrando que está presto y preparado para defender a nuestro pueblo y para defender a su patria para defender las raíces de su patria yo quiero darle la palabra de manera muy rápida también mi comandante a nuestro comandante de la Zodi Carabobo al general de división Leal Tellería para que él también nos explique de manera muy rápida todo lo que realizamos el día de hoy en este ejercicio de acción integral a la independencia Chávez vive independencia y paria socialista buenas tardes mi comandante en jefe desde aquí desde el estado Carabobo le enviamos un saludo revolucionario socialista antiimperialista bolivariano y profundamente chavista para agregar y aportar a la instrucción que está dando mi mayor general Osorio en el día de hoy desarrollamos una serie de ejercicios en donde tuvimos la oportunidad de integrar el poderío militar con el poder defensivo más importante en nuestro país que es el pueblo venezolano así como ustedes pueden ver en las imágenes además de todas las tareas importantes que lleva nuestra Guardia Nacional Bolivariana junto a los organismos de seguridad ciudadana de orden público posteriormente se realizó un ejercicio de acción integral que incorpora e involucró acá en el estado de Calabobos a todas las unidades operativas que hacen vida en la SODI Calabobos me refiero específicamente a la primera brigada de infantería de marina quien participó con un batallón de vehículos anfibios a nuestra 41 brigada blindada unidad estratégica del comando estratégico operacional quien participó con los poderosos tanques T-72 de 125 milímetros vehículos de infantería mecanizada con ametralladoras 7-62 cañón de 30 milímetros y su poderoso cañón de 125 milímetros también unidad de artillería de campaña de mediano y corto alcance como se puede ver en las imágenes ese es un vehículo mixta el cual es un obús autopropulsado con capacidad de proporcionar apoyo de fuego de mediano alcance a una distancia aproximada de 30 y 40 kilómetros así mismo también vimos los sistemas ZU-23 todos estos sistemas de última generación adquiridos gracias a la revolución para la paz y para defender la integridad en nuestro país esos sistemas de armas participaron efectuando boscadas integrales boscadas simples para destruir y neutralizar vectores enemigos así mismo pudimos también incorporar a las unidades de defensa antiaérea a través del ICLA importante la ZAMICIL para vectores de baja cota en donde nuestras milicias bolivarianas con apoyo del pueblo demostraron pues la importancia de este sistema de armas para protegernos de la aviación enemiga todos estos sistemas de armas incluyendo los vehículos de infantería mecanizado BMP3 el sistema GRAT de largo alcance de 122 milímetros pudimos demostrar en un ejercicio de armas combinadas y acción integral como conjuntamente con el pueblo organizado y con nuestras milicias podemos nosotros fortalecer nuestro poder defensivo en todas las acciones tanto de la batalla defensiva territorial de la SODI como en el combate defensivo territorial de la área de defensa integral mi mayor general de forma resumida de mi comandante en jefe esto es las tareas tácticas que se desarrollaron acá en la SODI Calabogo específicamente en el área de defensa integral en donde realmente la mayor experiencia de todo esto es que se pudo demostrar que a través de la unión cívico-militar seremos invencibles mi comandante antes de volverle pase también es bueno hacer mención que este ejercicio lo desarrollamos en las 24 ADI que conforman la región estratégica de defensa integral donde también tuvimos la oportunidad de poner en práctica lo que fue la operatividad de los CLAC en tiempo de crisis aquí practicamos dentro del ejercicio la entrega y el funcionamiento de los comités locales de abastecimiento y producción cómo funcionan cómo funcionan en tiempo de crisis combinando cómo deben funcionar en tiempo de paz y cómo deben funcionar en tiempo de una situación que salga de lo normal también pusimos en práctica lo que es el funcionamiento de los órganos de dirección de la defensa integral donde pudimos practicar cada uno de los comités qué debe hacer cada uno de los comités en el orden político en el orden social en el orden social integral de defensa cada una de las áreas que compete a estos órganos de dirección para la defensa integral que es el nuevo sistema defensivo que estamos desarrollando en estricta unión cívico-militar para continuar protegiendo a nuestro pueblo adelante mi comandante muy bien un aplauso desde aquí compañeros fuerte para Macay mayor general Carlos Osorio general de división Leal Tellería y a toda la oficialidad a todos los soldados y las soldadas de nuestra patria milicianos milicianas a todos y todas bueno tremendo ejercicio ayer y hoy 20 y 21 de mayo operación independencia 2016 Venezuela no se mete con nadie que nadie se meta con Venezuela a Venezuela se respeta ese debe ser el canto de gloria del pueblo de Venezuela no nacimos como como nación con ningún tipo de ambición imperial de saqueo nuestras tropas llegaron a las alturas más grandes de Sudamérica a pie y lograron construir un solo ejército el ejército libertador del sur y llegaron a Yacucho pero no llegaron a conquistar llegaron a liberar a construir a fundar y esa es nuestra doctrina eso es lo que nos inspira por dentro eso es lo que nos mueve a nosotros nuestra fuerza armada la mueve en su alma más profunda su deseo de igualdad su amor a la república su deseo de independencia de libertad eso es lo que mueve al soldado venezolano a las soldadas venezolanas a nosotros bolivarianos nos mueve eso el deseo profundo de consolidar esta tierra una república con un pueblo feliz viviendo en igualdad en democracia en libertad en comunidad socialismo se llama eso en el siglo 21 ese es nuestro sueño esa es nuestra inspiración yo quisiera que el general en jefe García Carneiro y el mayor general Alcalá Cordones soldados forjados en las generaciones que iniciaron este proceso porque al general García Carneiro le tocó enfrentar el golpismo oligárquico imperialista en el año 2002 y derrotarlo era general de los generales que se enfrentó a los golpistas Padrino López era de los tenientes coroneles de la época igualmente el mayor general alcalde hoy Alcalá Cordones luego después salieron ya de filas activas pasaron a la reserva activa militar pero pasaron a la primera línea de la lucha diaria por construir patria por construir socialismo por proteger al pueblo yo quisiera que ustedes que fueron fundadores de toda esta doctrina este concepto y bueno han vivido los últimos 40 años las transformaciones profundas de la patria y de la fuerza armada me hicieran una reflexión sobre cómo ven la moral cómo ven la fuerza armada cómo ven a nuestro pueblo general en jefe García Carneiro por favor si mi comandante jefe quiero expresarle orgullosamente la diferencia que hoy podemos decir de la fuerza armada que tenemos yo no dudo en reconocer que cuando pertenecimos a esa fuerza armada de la cuarta república estaba orientada a un fin al fin a uno solo que era obedecer a un imperio nuestras fuerzas armadas lamentablemente así estaba diseminada con sus oficiales de norteamérica en las aulas de nuestras aulas de clase en nuestras escuelas gracias a ese gran día cuando el comandante Chávez decide sacar a la a toda el ejército norteamericano del fuerte Tiura y de sus escuelas militares hoy nos sentimos orgullosos de esta fuerza armada que cada día está más comprometida con su pueblo más comprometida con el proceso con la revolución y más real a usted mi comandante a usted que lleva el legado de Chávez el legado del hombre que dejó nuestra tierra independiente libre y soberana como siempre lo hemos dicho estamos haciendo un ejercicio hoy en los órganos de dirección de esta defensa integral donde el pueblo se ha sumado a esta defensa quiero decirle mi comandante en jefe llevamos 238 CLAC constituido en el estado Vargas 78% de la población está siendo asistida gracias a este ejercicio vemos como cada día vamos avanzando más y más 78% que poco a poco vamos a cumplirle y decirle que la alimentación una de las bases fundamentales que usted tiene se está cumpliendo la salud la alimentación la educación y los servicios públicos cuente usted mi comandante con Vargas cuente con su pueblo que ahora responde el pueblo para rato más nada pues alcalde de la Guaira mayor general excomandante general del ejército compañero Carlos Alcalá Cordones adelante Chávez vive la patria bueno ciertamente mi comandante en jefe nos encontramos presente acá en unidad el espíritu del 12 de diciembre del 8 de diciembre del 2012 donde nuestro comandante eterno y supremo Hugo Chávez nos pidió la unidad hoy al frente con nuestro general en jefe y desde el estado y yo desde el municipio estamos trabajando para consolidar esa unidad allá están nuestros equipos de trabajo mi comandante jefe en los órganos de dirección de la jefe integral de Vargas están los los jefes de equipo de la gobernación los jefes de equipo de la alcaldía y al lado derecho tenemos también a nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana dignamente representada por nuestro general de división danilo tello y agoramay con quien hemos realizado coordinaciones estrictas y apegado pues al al mandamiento que usted nos ha dado nosotros al mandato a ese mandato de nuestro legado del comandante eterno y supremo Hugo Chávez nosotros hemos trabajado en equipo mi comandante y le garantizamos en lo particular le garantizo mi lealtad como soldado revolucionario le garantizo mi lealtad como un hijo de Chávez y le garantizo mi lealtad como un hijo del 4 de febrero de 1992 donde bisoños soldados salimos en pos y detrás de un comandante salimos detrás del comandante eterno y supremo Hugo Chávez y hoy seguimos ahora dirigiendo la batalla seguimos dirigiendo a nuestro pueblo a través de las estructuras y las instancias del poder popular con nuestro general en jefe lo repito Jorge Luis García Carneiro en apoyo con nuestro pueblo con los consejos comunales con las comunas con las unidades de batalla Bolívar Chávez con los CLP y con la nueva estructura que usted ha diseñado que son los PLAT mi comandante aquí estamos nosotros rodilla en tierra para defender el legado de nuestro comandante y le decimos que cuente con nosotros hemos preparado este documento para que usted lo analice lo lo internalice y logremos nosotros el verdadero apuesto operacional que desde las ODI vamos a contribuir con nuestra fuerza hermana señora Bolivariana para garantizar esa victoria que nuestro comandante nos pidió ese 8 de diciembre mi comandante en jefe muy bien querido hermano Carlos Alcalá Cordone fíjense lo que acaba de decir el alcalde de la guay el mayor general ejército Carlos Alcalá Cordone y me acaba de entregar es muy importante compañero Padrino López mira puras mujeres juventud ese no es el tema del día de hoy pero el canto tiene validez fíjense nosotros estamos general en jefe compañero Vladimir Padrino López estado mayor conjunto comandante general del ejército de la milicia de la armada de la aviación de la guardia nacional bolivariana comandante de las redis de las ODI de las ADI nosotros estamos en pleno proceso de creación y nuestra doctrina y nuestro concepto estratégico tiene una gran capacidad y flexibilidad para entender las circunstancias de la historia adaptarse y garantizar los objetivos del aseguramiento de la patria la independencia de la paz del orden interno la integridad de la república aquí por ejemplo usted me está entregando alcalde a cordones un documento y así sería necesario hacer un balance de todas las operaciones 2016 como ya lo estamos haciendo en tiempo real y pulir los factores que tienen que ver con la operación lo que me decía el coronel Méndez cuando llegué hay factores desestabilizadores desestabilizantes que están activados como parte de la guerra no convencional contra Venezuela ya son reconocidos internacionalmente como tal por importantes líderes del mundo que nos lo reconocen en Venezuela hay una guerra económica bueno que trata de aprovechar ahora la caída de los precios petroleros y circunstancias de ataque de nuestra moneda etcétera etcétera para dañar la vida económica y social del pueblo no solo dañarla cuál es el objetivo de desestabilizar socialmente el país ese es el objetivo de la guerra económica es como un bombardeo de ablandamiento en una guerra convencional que hacen por ejemplo en una guerra convencional que hayamos conocido en los últimos 20 años lo primero es bombardeo de ablandamiento y destrucción y lanzan bombardeo y destruyen la infraestructura asesinan población como en Libia como en Irak y luego entran las tropas cuando han garantizado la destrucción completa de las bases de la fuerza armada etcétera y de la infraestructura de los países ¿qué es la guerra económica? es en el marco de la guerra no convencional un bombardeo de ablandamiento de la conciencia de la firmeza y del compromiso de las grandes mayorías del pueblo y de desestabilización y aquí apuesta el imperio gringo y sus aliados nacionales nacionales no sus aliados locales apuestan a que eso tenga lo han lo han dicho el general Kelly del comando sur lo dijo en el 2014 2015 y este año 2016 apuestan que eso nos lleve a una confrontación interna y porque eso no ha sucedido porque la revolución protege al pueblo su derecho al trabajo a las pensiones al salario a la salud a la educación a la vivienda es un elemento de la guerra no convencional así que toda la fuerza armada nacional bolivariana debe darle todo el poder a las CLAP todo el apoyo a las CLAP todo el respaldo a las CLAP por ejemplo otro elemento es la guerra criminal paramilitarizada es otro elemento yo quisiera que el comando estratégico operacional su jefe Vladimir Padrino López general en jefe el jefe del estado mayor del CEO almirante Remigio Ceballos yo quisiera que en esta dirección me dieran un plan inmediato de acuerdo a la operación 2016 para avanzar en el fortalecimiento de los CLAP en el alivio de las condiciones de la guerra económica y una estrategia de derrota de la guerra económica es parte de la estabilidad de la nación imaginen ustedes un país en guerra abierta tiene que tener un plan militar para el funcionamiento de su economía de guerra ¿verdad? nosotros afortunadamente tenemos un país en paz estable amenazado eso sí pero estable integrado unido en batalla con una democracia sólida vigente de plenas libertades con un pueblo soñando y forjando su futuro afortunadamente en el segundo tema también hermanos y hermanas el tema de la criminalidad en Venezuela pasó el límite de los problemas de inseguridad forma parte de la guerra no convencional tenemos suficientes pruebas de ello suficientes pruebas de ello algunas muy dolorosas como el asesinato del diputado nuestro joven mártir eterno Robert Serra asesinato cometido por una banda de criminales paramilitarizados financiados y dirigidos por una banda paramilitar de Álvaro Uribe Velas desde Colombia comprobado demostrado con pruebas testimonios testigos convictos y confesos ahora nosotros tenemos desde el CEO yo aspiro espero y les solicito un plan para reforzar la estrategia y los resultados en la lucha por acabar con las bandas criminales paramilitarizadas que secuestran que matan que atracan a nuestro pueblo como parte de este plan de liberar al país de violencia país de paz patria de paz son los dos elementos más desestabilizadores en el presente cuando lo superemos vamos a tener un país mira de una fuerza bollante yo sé que es así 2016 ha sido un año difícil pero es el inicio del despegue de un nuevo modelo económico sustentado sustentable no dependiente del petróleo yo sé que Venezuela va a arrancar en un nuevo proceso de prosperidad económica basado en el trabajo en la creación de riqueza en la diversificación y forma parte del eje central de la seguridad la defensa y la estabilidad es un eje central porque prepararse para una invasión creo que estamos lo más preparados que jamás estuvimos y la evitaremos y América Latina y el mundo jamás la permitirá muy bien no aflojemos ni un segundo todos los días estamos preparados por aquí y por allá todos los días ahora prepararse para procesos internos de conmoción y desestabilización también estamos preparados para eso están las redes las ODI y si se meten por un lado con un proceso de desestabilización esa red y actúa y garantizamos la seguridad interna del país ahora la clave como ese pueblo canta y ese pueblo grita la clave es estabilizar el país derrotando la guerra no convencional con sus dos elementos principales de ataque la guerra económica y la guerra criminal paramilitarizada contra nuestro pueblo allí está la victoria de la paz de la estabilidad de la seguridad y la independencia del país anoten lo que va a ser así ese es el camino certero concreto bueno vamos a hacer un tercer pase hemos visto Aragua la mar hemos visto Carabobo y ahora vamos al oriente del país allá estamos en Maturín en una planta de suministro de combustible de PDVSA allá está el general de división Elías Moreno Martínez con la gobernadora y primera teniente de milicias Yelitza Santaella y el sargento primero Miguel Pérez Abad vicepresidente de economía vamos a demostrar cómo se combina la clase obrera los cuerpos combatientes de milicia y la fuerza armada nacional bolivariana para defender nuestra PDVSA y para defender a nuestro pueblo adelante Monaga Saludos compativos mi comandante en jefe nos encontramos precisamente acá en Cisor planta de combustible de PDVSA que tiene una capacidad de almacenamiento de 342 mil barriles de combustible para atender tanto el estado Monagas como el estado Sucre atenderíamos y estamos atendiendo 47 estaciones en Monagas 35 en Sucre 8 termoeléctricas 3 en Sucre 5 en Monagas y 18 taladros instalados en territorio monaguense fuera de todo lo que tiene que ver la distribución y manejo interno de PDVSA aquí nos encontramos junto a nuestro cuerpo de combatientes junto a los trabajadores y trabajadoras de esta empresa que tienen en su mano el proyecto país la patria la bandera tricolor y junto a ellos el legado de Bolívar y de Chávez de verdad que hoy culminamos un ejercicio de dos días ejercicio este que estrecha los lazos en esa unión cívico-militar en defensa de la patria en defensa del territorio monaguense estuvimos las prácticas tácticas militares estuvimos en los campos de batalla en la cancha para el combate cancha de infiltración canchas también que sirvieron para detectar espacios para la producción estratégica ante cualquier emergencia o cualquier invasión extranjera por eso hoy camaradas y compatriotas desde aquí desde Monaga igual que Juana Ramírez la avanzadora igual que Leonardo infante y muchos hombres y mujeres que dieron su vida en defensa de la patria aquí está el pueblo monaguense en esta unión cívico-militar junto a nuestro cuerpo de combatientes trabajadoras y trabajadoras y trabajadores para defender este territorio más preparado que en el 2001 recordemos que en el 2001 no teníamos la capacidad la preparación el entrenamiento militar que hoy tenemos desde estos espacios de lucha de combate y de defensa de la patria quisiera mi comandante en jefe dejar con ustedes al general de división Elías Moreno Martínez jefe de la SODI Monaga adelante general buenas tardes mi comandante en jefe informo que Monaga cumplió la misión sin novedad verdaderamente mi comandante en jefe esta unión cívico militar y estos gloriosos cuerpos combatientes pertenecientes a la milicia son extraordinarios tuvimos en el día de ayer el despliegue de hombres material y equipo aproximadamente seis mil hombres a nivel regional tuvimos pasando doce canchas de las mismas tuvieron presente tanto los milicianos como el pueblo de Monaga presenciándola aquí tuvimos una articulación con los CLAP la VCH desde el punto de vista logístico en los futuros combates y si cualquier enemigo o cualquiera tropa invasora llegaran a tocar nuestro suelo patrio tenga la plena seguridad que aquí estamos los hombres y mujeres de las fuerzas armadas los hombres y mujeres de estos cuerpos combatientes y los hombres y mujeres de las comunidades listos y prestos y entrenados para combatir cualquier actividad delictiva o contraevolucionaria que quiera hacernos daño hoy estuvimos asegurando haciendo un aseguramiento de las empresas básicas de nuestro estado y estuvimos acá en esta planta súper importante para la región porque es la que le abastece combustible tanto el estado Monaga como el estado Sucre aquí mi comandante en jefe tenga la plena seguridad que nuestras fuerzas armadas nacionales bolivarianas junto con la milicia aquí la milicia cubre o cumplió una función fundamental verdaderamente me siento sorprendido de tantos hombres y mujeres con esa mística tan aguerrida que a pesar de tener un poco muchos de ellos tienen edad cumplen la misión tan igual como un muchacho aquí vemos como tienen ese sentido de pertenencia ese sentido de pertenencia valores y principios que los ha inculcado nuestra milicia bolivariana adelante mi comandante en jefe bueno los felicito aquí estamos con el pueblo en arma fuerza armada nacional bolivariana y pueblo garantía de la independencia de la paz de la seguridad de la soberanía de la integridad territorial que nadie se meta con Venezuela somos un pueblo de paz un pueblo de libertadores un pueblo de mujeres libertadoras y así hoy más que nunca seguiremos siendo pueblo de libertadores pueblo de paz pueblo preparado para ganar la más grande guerra que pueda dar la de la paz la de la igualdad la guerra contra la miseria la pobreza el atraso la guerra por avanzar en la educación en la cultura para ganar la paz esa es nuestra misión los fusiles de la república están donde tienen que estar que nadie se meta con Venezuela y garanticemos derrotar la guerra económica la guerra criminal paramilitarizada y garanticemos con la mayor unión cívico militar que este año 2016 seguirá siendo un año de lucha de unidad de batalla y de victoria que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva el pueblo de Venezuela que viva la unión cívico militar que viva la paz que viva Bolívar que viva Chávez hasta la victoria siempre venceremos buenas tardes Venezuela felicitaciones a la fuerza armada felicitaciones al pueblo por esta exitosa operación independencia 2016 la Venezuela antiimperialista la Venezuela de paz le da un aplauso a la fuerza armada nacional bolivariana gracias hermanos y hermanas nos vemos pronto hasta la victoria siempre venceremos y así el pueblo en armas fuerza armada nacional bolivariana en esta unión cívico ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo paz es el decir de los viejos que a cantar de guacharaca saben calcular el tiempo dicen que viene la hora mira para ponernos contentos que fue bolivar ayer importante destacar las palabras del presidente Nicolás Maduro desde el estado Vargas en este ejercicio de acción por supuesto de la acción militar reafirmando la valentía de la mujer con la patria y por supuesto en defensa de la paz de nuestro pueblo además del despliegue del sistema de armas en todo el territorio nacional que nadie se meta con el pueblo de Bolívar es la independencia es la operación independencia 2016 de esta manera despedimos este contacto en directo continúen con la programación de venezolana de televisión